El resultado es un resultado que muestra frente a la victoria primero a nivel nacional con un aumento significativo de las elecciones del paso, lo cual muestra un avance real de la construcción política que venimos llevando después de 10 años con falencias y con virtudes, siempre apoyando, siempre defendiendo el ejemplo que Néstor nos dejó como militante político, sobre todo como ser humano, de lealtad ante todo. Yo creo que siempre hay que modificar algo porque todavía tenemos gente que labura en negro, tenemos gente que está bajo la línea de la pobreza y mientras haya un pobre, ya lo dijo Cristina en Vélez, mientras haya un pobre nuestro deber es militar y transformar a la Argentina, siempre falta algo. Lo que uno no puede dejar de ver y de pensar y reflexionar es como desde que los últimos 10 años del kirchnerismo ha habido una transformación significativa a la realidad de los argentinos en general. Cuando uno ve la composición de las cámaras mejoró nuestra performance y creemos que eso también da un signo de que a pesar de los 10 años de gobierno se sigue habiendo un apoyo fuerte de la población y que de cara a 2015 hay que reconquistar todos los votos que hemos perdido estos dos años y yo creo que siguiendo profundizando y de la mano de Cristina lo vamos a poder lograr. Una fecha especial también se cumple en tres años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Sí, obviamente es una emoción para todos. Esa fecha a muchísimos de nosotros nos hizo reenamorarnos de la política, reencontrarnos con las ganas de cambiar la sociedad y obviamente hoy fue todo atravesado por esta fecha. Para bancar el proyecto nacional, para venir a bancar a Cristina, Filmus, Cabandié, Ainsaurralde, para seguir adelante con este proyecto que es el de todos que estamos acá. Hay algunas cosas que por ahí sí hay que replantear, pero eso lo va a manejar Cristina y lo va a manejar ella que es la jefa. Con los compañeros vinimos a bancar a la presidenta y a festejar lo que seguramente va a ser un triunfo del Frente para la Victoria a nivel nacional y también conmemorando el fallecimiento de Néstor Kirchner, de este gran patriota que inauguró un proceso político transformador en la Argentina y que nosotros venimos bancando desde el 2003. Independientemente de este resultado electoral, está claro que lo que avanza es el proyecto nacional con un gobierno, con una iniciativa permanente y que lo que avanza en los próximos años va a ser la profundización de este proyecto político con toda esta militancia y con el empuje de nuestra presidenta y del gobierno. Yo soy médica y tengo un sentimiento muy fuerte hacia nuestra querida presidenta. Entonces pienso que es el momento de estar acá realmente para expresarle todo el apoyo. ¡Viva Cristina! ¡Fuerza Cristina! ¡Fuerza! ¡Que te repongas! Nosotros siempre vamos a seguir el camino que nos enseñaron Néstor, que nos enseñó Cristina, que es el de militar siempre con alegría y en las buenas y en las malas bancar siempre, porque no siempre nos va a ir bien. Pero nosotros vamos a estar siempre, porque son nuestros ideales. No venimos acá por plata, por un chori, venimos porque lo sentimos. Y hoy, que capaz que no es la mejor elección, venimos a demostrar que igual vamos a estar y siempre vamos a estar. Por algo estamos en medio disfónico de cantar y estar apoyándolo, especialmente porque estamos con Néstor, por Néstor, que es el que nos devolvió todo esto, la alegría, la felicidad, las ganas de cantar, de volver a creer en nosotros, de venir a proponer un sueño y nosotros, junto a él, convertirlo en realidad. Así que yo creo que por eso y mucho más estamos. Y los que no están, seguramente están acá como Néstor, en nuestro corazón. Néstor